A diferencia de Arcelor, Acerinox es de los títulos que mejor lo está haciendo en el año, y con mucha diferencia, pese a las correcciones de las últimas semanas. Técnicamente le tenemos, como el conjunto del mercado, en fase de reacción, o lo que es lo mismo consolidando parte de las fuertísimas subidas previas. Muchos de los osciladores de momento, entre ellos el estocástico, están girados a la baja. Esto quiere decir que dentro de la impecable tendencia alcista primaria, tenemos al subyacente drenando los excesos previos y poco más. Fíjense si las subidas han sido verticales en los últimos meses, que una corrección hacia la zona de los 11,50 euros implicaría un simple apoyo a la directriz alcista primaria.